En operativo coordinado, el C5I de Hidalgo y la Policía Estatal recuperaron un tractocamión presuntamente robado y aseguraron a una persona en el municipio de Tezontepec de Aldama. Mediante videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro, en la región de Tula, se dio seguimiento al vehículo pesado, cargado con acero, luego de un reporte al 911 de emergencias. Tras ser presuntamente sustraído en inmediaciones de Gilotepec, Estado de México, fue ubicado en su paso por varios puntos de monitoreo, por Tlahuelilpan y Tezontepec, hasta llegar a la localidad del Tinaco. Oficiales de la Policía Estatal atendieron el llamado y gracias a las cámaras instaladas en radiopatrullas para transparentar y soportar la actuación policial, se pudo documentar la intervención. El individuo que tripulaba la unidad detuvo su marcha y bajó para darse a la fuga corriendo, pero fue perseguido por agentes estatales hasta ser asegurado. La persona procedente de Guanajuato y el camión de carga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, relacionados con la carpeta de investigación correspondiente. El C5I es tecnología aplicada a tu seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia, Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo.